Hola gente de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo video para el canal. Primer video del año. Para comenzar con este primer video del año lo que vamos a hacer es a continuar con la serie de Arduino. Este video corresponde a la continuidad de estos dos videos. Que en este primer video utilizamos un display de 7 segmentos con el Arduino. Y en este otro pues utilizamos dos displays de 7 segmentos. El problema con estos videos, bueno no tienen ningún problema, solo que a la hora de utilizar estas herramientas para hacer nuestros propios proyectos pues tenemos la casualidad de que nos ocupan muchos pines estos displays. Porque cada display ocupa 7 pines para poder representar el número que nosotros queramos. Y pues aparte del de tierra. Entonces si utilizamos dos displays entonces ya de verdad que ya ocupamos casi todos los pines del Arduino. En este caso si estamos utilizando el Arduino Uno. Vamos que si estamos utilizando un Arduino Mega pues ya este problema no es tan común. Porque ya podemos utilizar más pero igual representa una cantidad considerable de uso de pines del Arduino. ¿Cuándo podríamos utilizarlo para otras cosas? Para evitar el uso excesivo de pines a la hora de utilizar estos displays de 7 segmentos Se pueden utilizar circuitos integrados que son decodificadores de 7 segmentos. En este caso es un decodificador VCD. Para en términos muy prácticos y para que nosotros lo sepamos entender a la perfección pues básicamente este circuito integrado tiene 4 pines de entrada y 7 de salida. En los 4 pines de entrada lo que hacemos nosotros es enviarle el número que nosotros queramos representar en el display pero en formato binario. O sea 0 0 1 0 1 0 1. Exactamente eso. Entonces a partir de sus entradas lo que hace es decodificar ese binario que nosotros ingresemos Y a partir de eso, pues en su salida se va a representar ya el número decimal que nosotros le estamos enviando por Binal. Prácticamente así es como funciona este circuito integrado. Así que no hay que hacerle tanto lío, no hay que entrar tanto en detalle de cómo funciona, eso es para otra cosa. Me refiero a cómo funciona, de cómo está compuesto el circuito integrado, como su manera de trabajar y demás cosas. Eso es para otra cosa, como dije anteriormente. Ahora vamos a ver cómo funciona esto para ya entrar en detalle de programación y demás. Entonces vamos a iniciar la simulación, esperamos un momento. Lo que hace es lo mismo que los anteriores videos. Realizar un conteo de 0 a 9 y después de eso reinicia su contador y otra vez va haciendo el ciclo. Entonces, como dije, este tiene cuatro entradas, por lo tanto, bueno, me voy a detener la simulación. La simulación está compuesta por un binario de 4 bits. Básicamente eso, o sea, 0, 0, 0, 0 corresponde al 0. Vamos a buscar acá, ¿no? Código BCD. A ver, entonces, básicamente es lo que tenemos por aquí. Vamos a entrar a cualquier imagen. Bueno, 0, 0, 0, 4 bits corresponden al 0. El 1 es 0, 0, 0, 1 y así hay demás cosas, bueno, con respecto a cada uno de los números que corresponden al binario BCD. Entonces, bueno, partiendo de eso, pues se conecta a voltaje y tierra en sus pines de prueba de lámpara y protección, ¿vale? Y a tierra se conecta la activación del biestable y, bueno, tierra en tierra y acá la potencia, que son 5 voltios, está puenteado del lado de acá. Y, pues, nada, ¿no? El decodificador, pues, simplemente una resistencia común a tierra y los demás pines, pues, a los correspondientes a la ABCD-FG del circuito integrado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer con respecto a la programación? Pues, voy a irme para acá, porque creo que tapa mi cara en esta parte de aquí, así que vamos a verlo desde el visor, ¿no? Antes de entrar a modificaciones, eso no lo vamos a hacer. Vamos a ver acá la simulación para que puedan apreciar mejor. Vale, entonces aquí vamos al código y el código está compuesto por la primera línea que corresponde a los pines de salida del arduino a la entrada del integrado, ¿no? Que en este caso son el 2, el 3, el 4 y el 5, y aquí estamos el 2, el 3, el 4 y el 5, donde el 2 es el menos significativo. Me parece que se lee de esta forma, ¿vale? Y acá tenemos otros arreglos que corresponden a los números ya que van a ser interpretados por el circuito y luego a mandarlos al display de 7 segmentos. Como decía acá, del binario del 0, 0, 0 y, bueno, son los binarios de los números decimales, ¿vale? Aquí está de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? A utilizar loops, que son los ciclos for, para recorrer esos arreglos y luego interpretarlos a partir del integrado, ¿no? Entonces, para ello, pues primero vamos a definir los pines que están aquí como salidas. ¿Y cómo hacemos eso? Pues básicamente lo mismo con un for, recorremos con el pin mod, ¿vale? El demux, que es el nombre de la variable del escrito arreglo, y luego, pues, a partir del índice del for, interpretarlo como salidas. De esta misma forma, vamos a utilizar el for para recorrer estos números que corresponden ya a los números decimales que se van a interpretar por el circuito integrado, ¿vale? Entonces, para ello, el código principal, y aquí, con el for también, y el índice, pues, vamos a recorrer los pines y luego el número que corresponda del conteo, ¿no? Entonces, el primero, pues, va a ser el 0, después va a ser el 1, el 2, el 3, el 4. Esto de los arreglos parece que ya los he mencionado en los anteriores videos que corresponden a esta misma parte del código, perdón, del display de 7 segmentos. Así que esto no lo voy a explicar y simplemente voy a decir que corren, pues, a través de un ciclo for y con un delay, pues, se va presentando. Como se dan cuenta, al finalizar en el nuevo, lo que hace es otra vez al delay y vuelve a interpretarse el point, que es infinito y nada más, ¿no es cierto? Entonces, eso es todo. Vamos a simular de nuevo, vamos a quitar el código, vamos a poner esto y, pues, otra vez comienza a funcionar lo que sería el código. Entonces, antes de terminar, les invito a que puedan suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, que eso va bastante bien. Además de darle like a la página en Facebook y también a este video, porque parece que voy a hacer stream en la parte de Facebook. Para aquellos que les interese, pues, vamos a iniciar el curso de Arduino desde cero, pero desde allá. O sea, a partir de mi curso de Arduino en Udemy, a ver, vamos a ver acá, vamos a ver acá, instructores. Pues, este mismo curso lo voy a dar allá, pero obviamente la diferencia que va a ser es que, pues, aquí es pagado, en el curso de Udemy, bueno, lo van a tener todo. Si compran el curso, que estaría bastante bien, así me apoyan a mí a poder seguir creciendo en esto y seguir invirtiendo más en la cuestión de diseños y todas estas cosas. Pero en Facebook no van a tener nada, solo van a aprender y, pues, será de su grado si se quedan o no. Pero eso estará en Veremos, así que espero que se apoyen esa cuestión. Si no apoyan, pues, me lo haré y simplemente ahí quedará. Bueno, también estoy elaborando lo que sería el curso profesional de Arduino, que es cuestiones de Internet de las Cosas, de todo lo que he visto en el canal, pues, todo lo que he subido, básicamente, y otras cosillas más que espero que también le den bastante acogida a este curso que estoy haciendo. Entonces, sin más que decirle, nos vemos en un próximo video. Gracias.